El primero que debería hacer la nueva ministra de Sanidad es convocar, como se le ha pedido ya a lo largo de los últimos dos años, un consejo interterritorial para tratar, creo que, el problema más importante, el auténtico problema de Estado que tiene este país, que es la falta de médicos. También tiene que preocuparse muy especialmente por la financiación de la sanidad en todo el país. Es una financiación absolutamente inequitativa, que produce inequidad. Y, en tercer lugar, tiene que aclarar de modo claro y rotundo que el sistema MIR va a ser un sistema MIR único en este país. No se puede fomentar la desigualdad y perder la calidad de un sistema que ha sido el mejor sistema de formación que ha habido en el mundo, prácticamente de formación médica, y estar jugando al despiste sobre si este sistema va a seguir o no. Y, en cuarto lugar, yo le pediría que utilizara de modo ágil y de modo contundente la cogobernanza del sistema sanitario y que no pretenda gobernar el sistema sanitario desde el ministerio cuando no tienen competencias en muchos casos. Pues lo primero que debería de hacer, seguro, es reunirse con los consejeros de Sanidad y plantear un pacto serio y sensato sobre los retos de futuro que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Creo que la nueva ministra tiene una oportunidad de lanzar un pacto por la sanidad que une los esfuerzos de todos los actores, todos los servicios regionales de salud y que cuente con los pacientes, dejando de lado las confrontaciones ideológicas para que todo lo que es común del Sistema Nacional de Salud lo podamos consolidar y sostener en el futuro. En primer lugar, lo que quiero hacer es felicitarla por su nombramiento. Ha nombrado el ministro de Sanidad a una compañera médico que estoy convencido que sabe de los problemas de la sanidad española y, como tal, lo primero que debe hacer es subir a los consejeros en el Consejo Interterritorial, convocando un Consejo Interterritorial urgente de forma rápida para abordar los problemas que en este momento tiene la sanidad pública española, que, entre otros, me puedo decir que es la falta de facultativos y el aclararnos si esta sanidad hay que acabar con los muros y los muros que nos están diciendo la descentralización del MIR. Amén de programas de salud pública, financiación, vacunas, medicamentos, etcétera, etcétera. En mi opinión y tras muchos de los comentarios que he visto en esta jornada, en este encuentro, lo que más he escuchado es la necesidad de poner en coordinación muchos de los planes y proyectos que se están llevando a cabo entre todas las comunidades autónomas. ¡Gracias!